Vamos, vamos a la cuarta parte que puede que se ha nacido en la torre Eiffel Y nos vamos, nos fuimos, vamos Nos fuimos muy bien En este lado, ¿cierto? En este lado En este lado, aquí va a ser el más largo Tripadosky, tripadosky, aparte que este es el nivel largo Tenemos que hacerlo largo Podemos hacerlo largo Y son, no, no, son tapas 17, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Depárate Cada uno Se va a buscar Uno solo, ¿ya? Vamos por ese, primero, por ese Por el que está abajo Tú por el de abajo, yo me voy por el de ahí Después yo me voy por el otro Y tú subes a buscar otro Y aquí, está en planero, está todo planeado Va, más o menos todo planeado Vamos ¡Hija! No, 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 no Seguí camino lejos de lado Nunca, lejos Hay que jugar que he hecho al fin No, 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 no No, 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 no No, me atraparon, me atraparon Estoy igual Mal Lo que lo siento Yo estoy buscando a la gascoja Que yo estoy buscando a la gascoja Lo he espera señoras y sólo sólo afuera usted vamos a hacer los solos y eso desde un metro de distancia de volo 8 y es un hijo yo voy a bajar aquí una posición vendamos con la troleada y la troleada dijiste la troleada ojalá miércoles no no sube bota pero dispara usted que me quita toda la piel me tengo que curar y son tiempos ya ya te lo llevo solo voy a intentar ay no ya lo tiré porque mal uno de los otros no, 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 no lo tiré afuera, para fuera corre, corre, corre no, hay pide no, hay pide no, hay pide salta tu bajas y llenas el que te tiré abajo si, si, me voy a llenar todo cuantos faltan, faltan tres toma toma, te tiró otro falta uno faltan dos hoy día hoy donde salió volando aquí está falta uno tira uno ayúdame a buscarlo yo te apoyo yo te apoyo tú le dio yo te apoyo déjate puro vamos yo te juro yo te juro ya voy a ir doc 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 mi tato es lo mejor que bueno ven pa' acá ven pa' acá ven pa' acá ven pa' acá ya uy, ya ya ahí ya vamos 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 corre, corre, corre ¡vamos! estoy entiendo como nos subimos tan rápido nosotros la portamos telepáticamente. Ahí se ha hecho un directo. A ver, duramos poco. Cuatro minutos. Nuevo récord. Una agregación. El baile de Loki. Bailemos, compadre. Se casi me Spluto Alco. The Grey is Puba. No! 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 No, 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 no.